Para confundir el mundo, dice que están moviendo piezas ilegales que están planeando un ataque. Vamos a preguntar qué le está pasando al planeta con el tema del calentamiento global. ¿Se está calentando? ¿Está subiendo la temperatura o simplemente es una ilusión a la cual nosotros nos están mostrando? A ver, ¿qué dicen las tarpas? ¿Qué es lo que en realidad está pasando con el clima? ¿Cuál es la verdad de lo que está pasando con el clima en el planeta Tierra? Tierra. Y sigue Binks al lado mío. Está mirándose fijamente a los ojos con salla. Más chistoso, las dos son negras, me encantan. Mágicas. Dice que el planeta está pasando por un cambio, si es verdad. Dice que también lo están cambiando. Dice que también lo están ayudando o modificando. El cambio de la Tierra es real, pero no es que pasa un proceso natural donde el planeta se acerca o se le quita o le pone. Si no hay una aceleración que está siendo mal o manobrada para que llegue a ese punto. Entonces, las cartas dicen que el cambio lo están acelerando, que el planeta está por pasar por lo que viene siendo un periodo relativamente crítico, o que podemos ver muchísimos cambios a la vez, porque se empiezan a desatar distintos cambios planetarios por la naturaleza, pero que también la Tierra va a pasar por un golpe bastante fuerte, que puede cambiar todo lo que nosotros conocemos en la Tierra como la vida, como la conocemos hoy en día. Entonces, la carta de la Tierra sale porque dice que la Tierra va a pasar por un golpe, un cataclismo tan fuerte que modifica todo lo que nosotros tenemos en este tiempo. Entonces, todo ese movimiento que vimos, que nos han dicho en el pasado con la historia de la Tierra, de que la Tierra, por ejemplo, ha pasado ciertos cambios fuertes que han acabado con especies, es verdad, y estamos por ver uno de ellos. Entonces, de que sí vamos a ver ese golpe, ese cambio, carta de la torre, y el juicio dice que vamos a ver un cambio tan drástico que es muy probable de que pocos queden y lo cuenten. Entonces, vamos a ir con la otra nota que teníamos por acá, que sería Corea del Norte investiga un brote de una enfermedad intestinal que aún no ha sido identificada. Entonces, vamos a preguntar qué hay detrás de esa infección intestinal. La infección intestinal dice que es una bacteria que viene del océano, que es una bacteria modificada por residuos en el mar, de cierta parte del mundo, lo que es del lado de Japón y de Asia, residuos de contaminación marítima, modificación de células en algas y pescados, modificando al pez, creando una bacteria y un microorganismo que choca con el organismo del ser humano. Dice que el problema está en las algas. Habla mucho de las algas. Dice que van a haber muertes a raíz de el problema o el brote intestinal y que el brote intestinal va a tener como consecuencias ronchas en la piel, como llagas, porque es como una bacteria que sale del intestino a la superficie y se ve en la piel. Es el principio de un problema relativamente serio, no es solamente en el intestino, se van a empezar a ver ronchas. Entonces vamos a preguntarle a las cartas cuál es la misión de los venezolanos del avión y los de Irán que aterrizaron en la Argentina. ¿A qué fueron a hacer allá? ¿Fueron a pasear? Yo creo que fueron a comer churrasco y a tomarse unos vinos y a darse el paseo por el obelisco allá en en Buenos Aires. ¿Cómo? Entonces, aparentemente son, están diciendo, no se sabe, vamos a preguntarle las cartas ahorita, pero es que están diciendo que son de un grupo terrorista que en nuestro país los ha puesto en una lista negra porque es un grupo terrorista bastante agresivo y están en lista negra aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo fueron a parar allá en la Argentina? Obviamente fueron a comer churrasco y a pasearse allá por la zona rosa y a verse un poquito de, a bailar tango y todo porque obviamente, pues, no va a ser nada del otro mundo. Las cartas dicen que hay una situación de gran confusión hacia el mundo que es en una forma para confundir el mundo, dice que están moviendo a piezas ilegales que están planeando un ataque y habla de que van a ser un movimiento relativamente fuerte en la Argentina y un posible golpe de Estado en Argentina. Las cartas están diciendo que hay detrás de eso la planeación de un asesinato. Habla de que esto lo vamos a ver en una situación de aquí a octubre hay tres meses de planeación o tres meses de que ellos se involucren y muestran las cartas que todo tiene que ver con el actual gobierno que existe en el país. Dice que ellos vuelven a la Argentina porque ya han estado en la Argentina anteriormente preguntemos qué va a pasar con el presidente Alberto Fernández a ver si a él le va a pasar algo una cosa es que lo planean y otra cosa es que le pase lo van a pasar en la Argentina y otra cosa de que y otra vez se volen a la Argentina o que lo van a pasar a la Argentina y otra cosa que tiene alerta de muerte a él lo pueden matar habla de un posible asesinato al presidente de la Argentina marca cartas donde él va de viaje y es un viaje sin retorno habla de una fuerte cantidad de dinero que se ha involucrado habla de un ataque tiene que cuidarse porque a él lo pueden eliminar lo pueden suicidar habla de un problema que puede causarle la muerte habla de un golpe de estado para la Argentina entonces habla de un movimiento antes y después del evento por la cual los turistas han llegado al país vamos a preguntar ¿cómo va a reaccionar el sistema de salud en México ante una pandemia o una epidemia con la hepatitis y la viruela del mono? ¿será que se sostiene o colapsa? aparentemente no es que han podido mantener la situación bajo control del COVID ni ninguno otro país porque yo no he visto ningún país que haya encontrado la fórmula para mantenerlo bajo control a todos no salió de las manos entonces vamos a preguntar ¿qué va a pasar con el sistema de salud de México? entonces miren nomás las cartas dice que el sistema de salud carta del papa que representa la salud sale nada más y nada menos que al revés y cuando sale esa carta al revés significa que colapsa y hay un verdadero problema con el tema que estamos tocando especialmente con la salud dice que no está preparado para lidiar con eso dice que le faltan recursos apoyo y habla de que hay una gran confusión porque no tienen la solución para arreglar el problema entonces dice que el sistema de salud va lo van a como se dice lo van a replantear habla de que lo van a controlar y van a hacer cambios pero que tienen demasiados obstáculos para poder mantener esa situación bajo control las cartas están diciendo que hay demasiada inestabilidad en México con el tema de la salud que siempre lo han visto de un tema económico pero no de salud y muestra que van a tener serios problemas y contratiempos y muchísimas restricciones ante los dos problemas que estamos viendo ahora entonces por lo visto no vamos a ver un cambio o que ellos vayan a poder controlarlo visita nuestro canal en youtube de ser octavares oficial y accede a todos los contenidos de la clarividente más famosa del mundo únete a nuestra gran familia en youtube y activa la campana para recibir todas las notificaciones de nuestros videos participe en vivo y en directo con desertavares durante cada transmisión de las impresionantes lecturas del tarot no te pierdas las predicciones más impactantes de la bola de cristal participa en nuestro foro VIP en el análisis espiritual de las noticias que son tendencia en el mundo exclusivamente en nuestro canal de youtube síguenos en tiktok facebook twitter instagram y visita nuestra página web www.desertavaresoficial.com este contenido es exclusivo de desertavares clarividente y el altar místico inc reservados todos los derechos de autor todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los estados unidos asimismo la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la ley de derechos de autor queda prohibida su descarga distribución y difusión todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de internet de la marca desertavares clarividente y el altar místico inc está sujeto a las disposiciones legales procesales y judiciales de las leyes de los estados unidos procesales todos los estados unidos 1 2 3 4 5 9 9 10 12 Gracias por ver el video